Bienvenidos a un nuevo programa de El Maleta. En esta ocasión estamos en Aguascalientes. Vinimos a ver Necaxa, un club que no nació acá, pero que se ha sabido acoplar muy bien a este territorio. Vamos a conocer un poco de la historia, pero sobre todo, cómo se relaciona este espacio con este equipo deportivo. Yo soy El Maleta. Sabemos bien que el Necaxa se mudó de la Ciudad de México a Aguascalientes hace casi 15 años por la sobre oferta de fútbol que había en la capital del país. Sin embargo, los habitantes de hoy de la ciudad de Aguascalientes no es la primera vez que se mueven para desarrollarse en mejores condiciones. Después de la conquista, cuando se empezaron a explotar estas minas de Zacatecas y había una vía de comunicación entre la Ciudad de México y Zacatecas, había muchas viñitas. Una de esas era Lagos de Moreno, que está muy cerca de acá, pero por problemas al final con los gobernantes, hubo un grupo de personas que decidieron moverse y construir una ciudad que fuera mucho más organizada y en la que hubiera mucho mejor calidad de vida. Eso es hoy Aguascalientes, la casa del Necaxa, un equipo que empieza a encontrarse en este lugar. A unos metros del templo de San Antonio nos encontramos con este lugar que se llama El Artesano, que nos tiene fascinados porque nos sirvieron algunos de los platos típicos de Aguascalientes que son muchos, pero las probitas se ven bastante, bastante bien. Chile chipotle relleno de queso, mole rojo y las tradicionales enchiladas con nopales, papas y zanahoria. Vamos a comer, de entrada les podemos decir que huelen muy bien, pero vamos a probarlo. Este es el maleta, pero mejor aún, esta es la hora de comer. Cuando los rayos del Necaxa se mudaron a la ciudad de Aguascalientes, inmediatamente se les cambió el mote a los hidrorayos porque es Aguascalientes. Pero ¿por qué Aguascalientes se llama de esa manera? Y es porque hay muchas fuentes de aguas termales en la ciudad y una de ellas, esta que se llama Ojo Caliente, está muy, muy cerca del Estadio Victoria y está muy chido. La verdad estoy muy, muy prendido de conocer este lugar porque hay muchísimos cuartos, eso quiere decir que hay muchísima agua termal. Cada cuarto tiene una regadera, una tina. Voy a meterme a uno, pues para calar, ¿no? Esta, esta chiquita, no tiene regadera. Una tinita, agua que viene directamente de la tierra, lo cual hace muy, muy caliente. Incluso el agua de acá, que es agua termal, la tienen que pasar antes por unas fosas para que se fríe un poco porque si la trabajaran con la temperatura que sale, las tuberías y el sistema de distribución lo echaría a perder. Algún día me traeré mi traje sin de baño hoy, solo pasó a conocer. Vamos al partido. Vamos al partido. Acaba de meter un gol el León, pero vamos a meternos con la barra del Necaxa a ver si nos platican un poco cómo están viviendo ellos este partido. En el estadio de Aguascalientes del Necaxa tenemos tres entrevistados de León y solo uno de Ray... ¿Por qué sucede este? Bueno, ellos son mis amigos, los invité y aparte pues está súper cerca a León de Aguascalientes. Yo creo que por eso también hay ahorita un poquito más de afición, ¿no? Yo creo. Dicen los de León que son locales en este estadio. Claro, obvio. ¿Cómo has visto que en 15 años que lleve el equipo acá, la ciudad ha recibido al equipo? Pues mira, yo creo que con el ascenso como que poco a poco se ha ganado ya más como que la confianza, la afición pues de las personas, ¿no? Lo hemos recibido con mucho amor, con mucho cariño, pero a veces no se aplican. ¿No se aplica el equipo? No se aplican el equipo ni los directivos. ¿Cómo se podrían aplicar? Pues ganando un campeonato. ¿Usted cree que con la llegada del Necaxa a Aguascalientes ha encontrado su pasión por el fútbol? La verdad sí. En que hay niños que se ponen la playa del Necaxa. ¿Es el mejor equipo de la liga o qué? No, el mejor, pero si traen con queso. ¿Si traen con queso? Sí. Bueno, pues estamos con Idalí, que es la encargada de vender la botana o el alimento particular del estadio Victoria de Aguascalientes. Idalí, cuéntanos un poco qué vendes, por favor. Pues, vendo tortas y burritos. ¿Tortas y burritos? ¿De qué son? De las tortas de carnitas y los burritos de chicharrón rojo y verde. Está muy difícil encontrar a alguien que no venda solamente papas y chatarra. ¿Y qué tal se vende? No, pues no, no, se vende mucho. ¿Muchísimo? No, no se vende mucho. ¿No se vende mucho? No, como que la gente no prefiere botanas y así. Bueno, esa es la torta especial del estadio Victoria de Aguascalientes. Para mí, más chida que unas papas. Sí. Debemos mejorar, siempre debemos mejorar. Ahorita estamos bien, pero debemos mejorar. ¿Cómo crees que esté el Necaxa cuando tú tengas 18 años, en unos 10 años? Pues, ya con otros tres campeonatos y con otros dos jugadores. Muy bien, Alexis pronostica que en los siguientes años, en unos 10, el Necaxa ganará tres títulos. ¿Tú estás de acuerdo? Con más títulos. Más de tres títulos. Sí. ¿Cuántos? Cinco. Cinco títulos para el Necaxa. Ya puedo decir al fin que vine un partido del Necaxa en el Estadio Victoria, aquí en Aguascalientes. La verdad es que no fue cualquier partido. Descubrimos que hay una rivalidad interesante contra el León. Descubrimos que había muchas, muchísimas más de las que pensábamos camisetas esmeraldas dentro del estadio. Pero también descubrimos que la gente, en casi 15 años, que el Necaxa vino a quedarse a la ciudad de Aguascalientes, lo ha recibido bien. Solo les falta una cosa, les falta un título para sentir que han acogido plenamente al club que antes era de la Ciudad de México. Yo soy Pedro Gonmoc y soy en Maleta.